Bueno, la tengo en línea a Joana, Joy Patrizio Artista. Hola, Joy, ¿cómo andás? Soy Macu. Gracias por llamarme. Un placer. Y te voy a llamar el jueves, perdón, el sábado que viene también, porque nos estamos quedando sin tiempo, tenemos muy poquito tiempo, pero quería saludarte, hablar con vos. Y bueno, no tenemos el tiempo que tuvimos allá en Pinamar, que la pasamos genial y te pude conocer un montón. Estuvo fantástico, sí, me acuerdo de esa nota. Fue muy buena, mucha repercusión. Sí, por cierto. Bueno, contame un poco tu historia con la pintura, recordámela. Bueno, nada, empecé de muy jovencita, ahora de grande empecé a mostrarlo por medio de Instagram. Llegué a muchas personas y bueno, gracias a eso estoy exponiendo en muchos lugares, vendo mucha obra decorativa también, estoy con Fontenla, estoy en muchas casas de decoración también en distintas provincias. Y bueno, cada vez uno se va haciendo más conocida, ¿no? Más que nada con las redes. Claro. ¿Y cómo fue ese comienzo? ¿Cómo estabas formada tu familia? ¿Por qué te empezaste a dedicar a pintar de chiquita? ¿Por qué lo hacías? ¿Qué vocación tenías? ¿Venías de alguna papá, mamá, alguien que pintaba? No, 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 no. La realidad es que siempre me gustó indagar, me gustó buscar, ver distintos materiales, técnicas y bueno. Y me empecé a soltar y fue como una terapia para mí cuando era chica. Después, bueno, pasó que vino la familia, un montón de cosas que hicieron que vaya postergando el mostrar, ¿no? Siempre hacía cosas para mí. Y ahora de grande, que ya tengo hijos grandes y todo, es como que empecé otra vez a meterme en el mundo laboral y a mostrar un poco lo que yo hago, ¿no? Y ahí empecé, empecé a conquistar porque empezó a gustar y bueno, y eso me gustó para seguir. Bueno, y aparte eso que te debe haber hecho muy bien a tu autoestima, etcétera, ¿no? Recién justo hablábamos con una licenciada, con una psicoterapeuta sobre autoestima, etcétera, ¿no? ¿Cómo le, qué bien le hace? Te empezaste a dedicar a vos y te vino esta, esta, esta onda con la pintura y con el arte. Y lo importante que es, porque muchas veces uno a veces, bueno, ahora sobre todo la juventud, ¿no? Que posterga capaz que la parte esta de ser mamá o, no sé, muchas cosas porque quiere primero estudiar, después quiere ir a trabajar, bueno, y empiezan a hacer toda esta parte tarde, ¿no? El tema de la maternidad y demás. Y bueno, yo un poquito fui al revés porque ya hice todo y ahora es como que empecé a surgir. Ah, fuiste mamá muy jovencita entonces. Yo fui mamá muy jovencita, entonces no tenía el tiempo para dedicarme a mí, ¿no? En la parte laboral o en la profesión. Estudié cosas porque la realidad es que soy asesora de imagen, soy maquilladora. Siempre tuve algo que ver con la parte artística, pero nunca mostraba las obras y las cosas que yo hacía, referías al arte en sí, ¿no? A la pintura. Y bueno, y ahora de grande, cuando ya están los hijos grandes que son todos adolescentes, me largué y noté que gusta y bueno, y empecé por esa rama, ¿no? Y que hay que animarse, que no, nunca es tarde. Esa es la moraleja en sí. Por cierto. Y además, muy interesante, Joey, porque empezaste a trabajar con decoradoras, con una casa líder en venta de muebles, etc. ¿Cómo calificás tu obra? Te agradezco que me enviaste un cuadro que tengo acá, que lo tengo que colgar y que es maravilloso, llama una obra tuya que se llama Man. Contame un poquito cómo va, de dónde viene esa inspiración y qué pintás. Sí, la realidad es que yo hago obra decorativa y obra artística en el sentido de que la parte artística es lo que dejo para las galerías, ¿no? Que es lo que tiene capaz que uno, la obra artística la piensa desde otro lado, ¿no? Desde conquistar a un cierto espectador. En cambio, la obra decorativa es más para acompañar un ambiente y no se hace, capaz que con la técnica que uno pueda hacer una obra de arte para exponer. Son cosas que yo las diferencio. Ah, mirá que interesante, dos líneas, dos líneas de pintura. Dos líneas distintas, exacto. Que tal vez el artista te dice, no, o sea, el que hace arte para galería tiene siempre que seguir esa línea y a veces no siempre tiene que ser así. Uno puede romper un poco con eso, ¿no? En el mundo que evoluciona hoy, como vamos con esta parte más moderna, uno no tiene por qué dejar de hacer lo otro. Se puede hacer tanto la obra decorativa para llegar a mucha gente que no necesariamente cree una obra de arte en su casa, sino que quiere que acompañe el espacio. Y bueno, y un poco eso es lo que hago. Bueno, te propongo que la semana que viene hagas un listado de tus artistas preferidos, que me cuentes cosas del arte, si querés, vas allá de hablar con vos y de hacerte nuevas preguntas. Porque me interesa un poco tu opinión, ¿no? Sobre artistas, sobre movidas, sobre decoración. Vos misma hablaste de maquillaje. ¿Qué te parece ese desafío? Perfecto, me encanta, me encanta. Lo podemos preparar. Bueno, aparte sos un amante del arte. El otro día compraste, mostraste en tus redes que compraste un Cutica, ¿no? Un Cutica Luna. La instalación Luna. Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta. Sigo mucho a Cutica. Estuve leyendo un poquito ahí algunas cosas que él, que coincido con lo que él comenta en algunas cosas sobre galerías y demás que ha pasado por un inconveniente ahora hace poquito. Estuve leyendo un poco eso y es realmente así lo que dicen. Es así, sobre todo para los que empezamos, ¿no? En este mundo, ¿cómo nos engañan con esas cosas? Claro. Y está bueno ese tema tocar. Pero, y la obra Luna me encanta. Claro, creo que lo que planteaba era que en vez de vender obras, los galeristas tratan de alquilar los lugares, en las exposiciones. Sí, es así. Es realmente así. Tratan, como quién diría, ¿no? De sacar plata de un modo para que los nuevos inviertan de esa manera y uno que no entiende se engancha y, bueno, y después no es tan así lo que te venden, ¿no? Es otra cosa. Y pasa en todos lados, ¿eh? Pasan en todas partes del mundo, no solamente en Argentina. Bueno, vos sos de viajar mucho. ¿Te gusta ir a museos, a lugares a ver arte o te tomás vacaciones cuando salís? Sí, a mí me gusta. No, me gusta. Voy a las exposiciones a ver qué hacen otros artistas para interiorizarme un poco, qué es lo que se usa, ¿no? Entender un poco, ahora estoy más que nada en esta parte de mirar un poco y entender el arte que cada uno puede hacer, lo que transmitimos, ¿no? Mediante la obra que uno hace, porque conoces a la personalidad de la persona, del artista, mirando y entendiendo un poco la obra. Entonces, por eso me gusta ir a las galerías o a las exposiciones. Y en Miami también estoy exponiendo obras. Yo ya tengo obra en una galería que es en Wingur, se llama The House, y ahí también hay obra mía que está expuesta en esa galería a la venta. Ah, mirá qué interesante. Bueno, cuando vayamos a Miami la vamos a ver. Con gusto, invitado. ¿Cómo hace la gente para encontrarte? Y sí, voy a ir a Miami, voy a ir a ver tu obra en Miami, a House. Totalmente así. Me avisás y vas directo a conocer mi obra. House, ¿dónde queda? ¿Dónde estás exponiendo? Es ahí, está en Wingur, en la parte, que es esa zona toda de grafitos, de grafitis que hay ahí. Ah, sí, 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 sí. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, y hay un montón de lugares ahí de galerías que abrieron ahora. Bueno, en Miami aparte tiene una gran muestra, ¿no? De todos los años que hacen allá. Sí, 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 Arbacel, que ahí estuve exponiendo, no en Arbacel en sí, sino en una de las ferias que se llama Spectrum, porque es como que abren todas las galerías y los grandes lugares para mostrar obra en esa semana. Bueno, hay que apuntar a seguir ahí en Miami con mucha fuerza. Es muy lindo. Nos hablamos la semana que viene, Joy, te agradezco la atención y disculpas que, bueno, me quedé con muchas preguntas para hacerte, así que hacerme una descripción, un poco de arte para la semana que viene. La semana que viene estamos hablando y no dejes ahí de anunciar mi Instagram para que me puedan seguir, así me conocen, que es arroba joana.patriso-bajo. Pueden ver todas mis obras ahí. Están divinas. joana.patriso-bajo. Sí, exacto. Joana, no, a ver, lo dije mal, joana.patriso-bajo. Guión bajo, porque dije arroba. Joana es bien complicado, con J, con O, con H, doble N, A, punto Patriso, con doble S, guión bajo. Lo van a encontrar, yo voy a poner, Joana sale. Sí, totalmente. Chao, te mando un beso. Bueno, gracias, Macu, un besote grande, nos estamos hablando. Chao, chao, gracias. Chao, chao. Chao. Chao.